Las autoridades departamentales se pronunciaron respecto al paro armado que se registra en el Bajo Cauca y en un municipio del norte de Antioquia. Reconocen que entre la comunidad el miedo pudo más que las garantías que entregaba la fuerza pública. El secretario de gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, dio a conocer que en las pasadas horas fueron capturadas en el Bajo Cauca varias personas que se encontraban armadas y con panfletos en su poder. Reconoce que el miedo pudo más que la presencia de la fuerza pública. La instrucción que le dimos tanto a Ejército como a Policía fue fortalecer la presencia en este sector, pero definitivamente pudo más el miedo de las personas frente al llamado de estos bandidos que sin duda están afectados con la muerte de Caín. El funcionario señaló que la orden es incrementar las operaciones contra los grupos ilegales por parte de la fuerza de Tarea Aquiles. Fortalecer la operatividad, fortalecer la presencia de hombres en las vías y obviamente prevenir o evitar que estos bandidos sigan haciendo daño. En el panfleto que circuló se señala por parte del grupo ilegal que hasta las 6 de la mañana de este lunes dura la amenaza. Por eso se espera que vuelva la normalidad comercial a la región.